Nos honra con su presencia aquí en los estudios de Azteca América Una leyenda viviente del boxeo profesional a nivel mundial Más beautiful que Mike Tyson Está conmigo Jorge el Maromero Páez Puro chicali Un saludo para toda nuestra gente de todo California Un saludo a mi Jorge el Maromero Páez Adela Luis Miguel Dicen que del lado de Luis Miguel Y de frente del perro guay Por ni modo compadre Un enorme placer No es primera vez que estás en el programa Y tenemos pues la visita tuya Muy importante para decirle a nuestro teleauditorio de Azteca América Pregúntame Jorge Maromero Páez abre un gimnasio Así es aquí en Calagua Aquí en Frenos, Calagua ¿Por dónde queda más o menos? A ver compadre Aquí está aquí en mi Está por la calle ¿Qué? La Cedery Jensen Está muy convenientemente ubicado Cedery Jensen Ahí está el gimnasio de Jorge Maromero Páez Pegado ahí al correo De seguidita del correo aquí de la En la ciudad de Calagua ¿Verdad? Que está pegadito aquí con Fresno Se trata de reclutar De sacar a los jóvenes De las calles De las pandillas De las drogas Así es Y tú vas a estar En ciertas ocasiones Entrenando también Yo voy a estar Supervisando Yo voy a entrenar Tú vas a entrenar Para que a los niños le pongan más ganas Yo voy a entrenar De las 10 a la mañana Va a estar abierto Hasta las 8 de la noche Y ahí voy a estar yo Yo voy a comer Como es el gringo No peino Bueno pues indiscutiblemente Que va a haber gente De muchas partes Que va a querer Traer a sus niños Para que te conozcan Para que los entrenes Para que se disciplinen Porque el boxeo es una disciplina Así es Así es Y si tiene disciplina ahí Va a tener en la calle En la vida Así es compadre Y nada más que no hay en la mira Porque está duro Sí entonces sí Cuidado 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 Importante Jorge Maromero Páez Se anunció a principios De este año 2005 De que regresaba A los cuadriláteros Tal parece Que había una pelea Que se iba a programar Para Phoenix Arizona Y por motivos Que no conocemos No se realizó ¿Cuál es tu posición ahorita De boxeo profesional? Es que Esa vez ya peleé Hace un año Un año De mi pelea Pero me enfermé Ya le dije A mi esposa Que ella está aquí Ya no peleo Me retiro Yo no le digo Yo no le digo Todavía Nacionalmente Yo no le digo Que me retiré Apenas usted sabe Que apenas Te le dije Pero ya Nadie sabe De verdad te voy a decir Que ya no voy a boxear No tiene caso Ya estoy cansado Estoy grande para el boxeo Me voy a caer De chip en Dela Ahora Por primera vez Por primera vez Lo sabe aquí En Azteca América El show de un servidor Gil García Padrón Jorge Maromero Paz Definitivamente Cuelga los guantes Se retira el boxeo profesional Pero con grandes logros Que hiciste en tu carrera ¿Cuántas veces campeón del mundo? Hice Tres veces Tres veces campeón del mundo De la FI De la OMB De la FI De la OMB Y de la NABO Si bien recuerdo También tú realizaste La última pelea De 15 rounds Que se hizo Cuando ya se vinieron A 12 rounds ¿Es correcto? Así es En Mexicali Hace un calorón Tremendo 110 grados ¿En dónde? En Mexicali En la Plaza de Toros La Calafia Y para acabar Él nunca había perdido ¿Con quién boxeaste? Con Calvin Grove Calvin Grove Y para acabar En el 15 round Lo tomé tres veces En el último round Lo tomé tres veces Estaba muerto Pero ¿Era pelea de campeonato? Así es De ahí Vise campeón mundial Después de ahí Muy bien Pues una vez más Te agradecemos De que estés aquí con nosotros Una vez más Vamos a decir Que se abre Un gimnasio Ah un gimnasio Jorge Maromero Paz Se va a llamar el gimnasio Tú vas a estar ahí Supervisando A todos los niños Entrenando Yo lo voy a entrenar De las ocho De las ocho De la mañana Hasta las ocho De la noche Y aparte El sábado Que se va a abrir Para todo el público Vamos a tener Un control suave ahí Y va a estar El campeón mundial De Tijuana Antonio Margarito ¿Va a estar aquí En persona? Así es Hoy sábado Raza Hoy sábado A las cuatro de la tarde Por ahí vamos a estar Con las cámaras De Azteca América Para algo muy especial Hoy sábado A las cuatro de la tarde En Calahua Esquina de la Jensen y Jensen y Cedar Jensen y Cedar Ahí los esperamos Cualquier información Ahí tuvimos un número En la pantalla Para que llamen Ahorita con toda confianza Vamos a estar contestando Ponemos el celular Del Maromero Páez Llámenle por cobrar No hay problema Está cortado compadre No está cortado Nunca te confundí Mande señor Un placer Muchas gracias Igualmente señor Y lo esperamos aquí La semana que entra O en dos semanas Para que nos digas Cómo estuvo todo Va a haber un resumen Porque ahí van a estar Las cámaras filmando de todo Así ojalá que no me den la mira Porque si no Jorge Maromero Páez En Azteca América Nos vemos hoy a las cuatro En la Chestnut Y Cedar y Jensen Cedar y Jensen Ahí estamos Cualquier informe Llámenos Seca el correo Ahí estamos Seca el correo Ahí estamos Ahí estamos